Música Icha, Icha Mayim akurangi ue Icha, Icha Mayim akurangi ue Icha, Icha Yesu akuranga Icha, Icha Yesu akuranga Icha, Icha Música Música Karuma veru aji lora mabakana Karuma veru aji lora mabakana Karuma beno si lora mabakana Karuma beno si lora mabakana Kanumi reese Munganji kana Kanumi reese Munganji kana Karuma veru aji lora mabakana Karumba Beluachi Lola Mabakana Karumba Bangosilo Lola Mabakana Karumba Bangosilo Lola Mabakana Kando miresé Munganji Kana Kando miresé Munganji Kana Iwi Bakuranga Icha, Icha, Iwi Bakuranga Icha, Icha, Papa Bakuranga Icha, Icha, Papa Bakuranga Icha, Icha, Mayi Bakuranga Icha, Icha, Mayi Bakuranga Icha, Icha, Yesu Bakuranga Icha, Icha Icha, Icha Icha Oh lala machi dikaya Oh lala burori waya Oh lala visiena myaya Oh lala burosi waya Oh lala machi dikaya Icha, Icha Icha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!